La Asamblea vuelve y más correísta que nunca, así lo confirman los resultados electorales. Según el análisis del Observatorio Legislativo al que accedió la defensa, la Revolución Ciudadana y Aliados se adjudican 50 curules. Construye 26, PSC y Aliados 16, ADN 13, Actuemos 7, Movimientos Locales 6, Pachacútic y Aliados 5, Claro que se puede 3, Centro Democrático y Aliados 2, Amigo 2, Sociedad Patriótica 1. Si la comparamos con la Asamblea de 2021, se evidencia que el correísmo mantiene prácticamente la misma cantidad de legisladores. Si es que en el camino no se le bajan algunos como ocurrió en el periodo anterior. En este Parlamento no tendremos asambleístas de la izquierda democrática. Y además un Pachacútic debilitado, partido que pasó de tener 27 a 5 curules. Quienes repiten, son 76 reelectos en esta Asamblea, casi medio correísmo. Y entre los más destacados, Pierina Correa, Henry Kronfle y la polémica Viviana Veloz. Los que entraron, entre las caras conocidas tenemos al expresidente Lucio Gutiérrez, a Vicente Tallano, Anitta Galarza, Adrián Castro y Arturo Moreno, nada menos que hermano de Lenín Moreno. ¿Y quiénes se quedaron fuera? Casi que llorando se quedaron con ganas de volver Esteban Torres, Luis Almeida, Bruno Segovia y el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela. Esta es la asamblea con la que tendrán que lidiar el nuevo presidente y ustedes ecuatorianos. Y donde lo primero que harán los ERC es retomar el juicio político al presidente Lazo.